Acá desde Estancia de Gualaike invito a la gente, a los productores, a la comunidad en general a que participe de esta cumbre interesante que es de la lana que se va a realizar el día 23 de agosto en el Hotel Rims a partir de las 9 de la mañana. Cordialmente invitados.